¿Alguna vez te has preguntado cuál es el equivalente de un apocalipsis zombie para el reino animal? Pues tenemos el cómic para ti. Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta al Geek. Les saluda Jorge y hoy vamos a hablar de Feral. Es un nuevo cómic de Image Comics. Apenas lleva dos capítulos. Este cómic es creado por Tony Flix y Trish Forstner. El cómic que habían creado anteriormente se llamaba Straight Dogs. No voy a espolear mucho ese cómic. El cómic es descrito como la dama y el vagabundo combinado con el silencio de los inocentes. Feral es un nuevo cómic que nos presenta este grupo de gatitos domésticos que se pierden en el bosque tratando de regresar a su casa. El problema es que en el camión donde iban escapan también varios animales infectados por una variante de un virus de rabia. Y esto es prácticamente estos tres gatitos tratando de escapar de estos otros animales que están infectados por este virus que los vuelven lo más salvaje posible. Esto no es una invasión de zombies como La Noche de los Muertos Vivientes. Esto es 28 días después o en este caso 28 patitas después. Me encantó el diseño de los personajes. Está bastante inspirado en Disney, en películas como El Sabueso y el Zorro o incluso películas al estilo de Don Bluth como El Secreto de Nim. Y al igual que El Secreto de Nim se va poniendo bien oscura apenas va conformándose la historia. Mientras que los tres personajes principales, los tres gatitos que seguimos, Elsie Patch y Lord, tienen una dinámica parecida a la de la película El Viaje a Casa, Homeward Bound. Un personaje veterano a un personaje que está haciendo todo para llegar a su casa. Y al mismo tiempo tienes un personaje inocente e inmaduro que causa gran parte de los problemas. La otra cosa que me encantó es las portadas. Las portadas variantes son homenajes a películas clásicas de horror como Halloween, como Pesadilla en la Calle del Infierno o mejor dicho Pesadilla en la Calle Elm. Tienes dos elementos de horror ocurriendo. Tienes a los otros animales infectados con esta rabia. Al mismo tiempo tienen que escapar de un grupo de humanos del centro de salud que está tratando de contener este virus de rabia antes de que llegue a la ciudad. Me enamoré del arte. Es un cómic de horror. No pensé que iba a sufrir tanta angustia con estos animales. Creo que la única vez que había sufrido angustia con animalitos fue cuando vi Five Wall, casualmente de Don Bluth. Un dato curioso de los creadores Tony Flix y Trish Forstner. Es que han trabajado en distintos cómics pero uno de sus trabajos más reconocidos es lo que han hecho en adaptaciones de My Little Pony. Muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek. Nos vemos la próxima. Dale like y subscribe.